Ya está en el departamento de Innova. Compañeros en el estudio, muy buenos días. En esta mañana los saludamos desde el municipio de Girardota, donde se llevó a cabo el día de ayer la apertura de Innova, el parque educativo, por supuesto, de ese municipio. Pero yo quiero que sea precisamente el alcalde quien nos cuente cómo se siente con esta gran apertura de Innova. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Teleantioquia Noticias. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Contarles que continuamos muy felices después de la apertura que se ha dado a nuestro parque educativo Innova. Definitivamente va a ser un lugar donde vaya a haber la concentración permanente, la integración de nuestras comunidades en torno a la investigación, al desarrollo, a la productividad, a la competitividad. Vamos a tener espacios generosos para la cultura y vamos a contar también con un gimnasio biosaludable para el mantenimiento físico de las personas. O sea que la felicidad va a ser permanente y también nuestra gratitud a la gobernación de Antioquia y al señor gobernador por pensar en el desarrollo de los pueblos, en este caso en nuestro municipio de Girardota. Alcalde, antes de pasar al estudio, como lo podemos ver, ya hay personas apropiándose, por supuesto, de estos espacios. ¿Qué cantidad de gente se va a ver beneficiada con la apertura de Innova? A ver, nosotros estamos proyectando que el parque va a servir a los 53 mil ciudadanos de Girardota, porque tenemos una variedad de parrilla de programación que vamos a estar ofreciendo todos los días, desde los lunes hasta los domingos, en horarios extendidos incluso, hasta las 8 de la noche más o menos, vamos a trabajar. Lo que quiere decir que acá pueden venir desde los niños hasta el adulto mayor a beneficiarse de todos los programas que se van a ofrecer acá. Le agradecemos mucho, alcalde, por acompañarnos en esta mañana en nuestra emisión de Teleantioquia Noticias. Esta es absolutamente toda la información que tenemos por el momento. Desde aquí, desde el municipio de Girardota, yo continúo con ustedes en estudio. Muy buenos días.